Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar consejos de seguridad informática para padres de familia, porque la verdad es que me lo han pedido en varias ocasiones, pues porque si el Internet es uno de los pilares de comunicación hoy en día, pues esto va a implicar que nuestros hijos, los menores de edad, en la casa, utilicen herramientas tecnológicas para realizar actividades que son requeridas, ya sea por el entorno educativo, o por temas de entretenimiento, o por estar en comunicación con la familia o con amigos. Entonces, en general, los padres de familia sí admiten que sus hijos pasan muchísimo tiempo utilizando algún dispositivo electrónico conectados a Internet, y el 20% de los padres indicó que se ha apoyado inclusive en la tecnología para mantener a sus hijos ocupados, que no den lata. Pues bueno, pues pareciera que los smartphones, las tabletas, las computadoras y demás dispositivos que están conectados a Internet, pues pueden ser herramientas sumamente efectivas para distraer a los niños. Sin embargo, como en todo existe la otra cara de la moneda, y la verdad es que los niños en Internet están expuestos a múltiples riesgos digitales que van desde el sexting, que son mensajes de sexo, el ciberacoso, el grooming, los fraudes, los robos de datos propios y familiares, hasta la visualización de contenidos que son totalmente inadecuados para ellos, para ellas. Les voy a dar consejos para que aseguren que sus hijos crezcan en un entorno digital saludable, porque los niños son lo más importante que tenemos. Primero, tú como padre de familia, edúcate e infórmate. Es importante que todos los padres de familia conozcamos cómo funcionan las redes sociales, es decir, a qué tipos de contenidos suelen acceder nuestros hijos, cómo realizan ellos búsquedas en Internet. Solamente a través de este conocimiento del entorno digital, se puede informar a nuestros hijos sobre los próximos riesgos o posibles riesgos. Es más, tú piensas que tus hijos están en Facebook, ya no utilizan Facebook, Facebook es para los rucos, ellos andan en TikTok, andan en Instagram, andan en otras redes sociales. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y ahí también viene la siguiente recomendación, hay que analizar el comportamiento web de nuestros hijos. Si tienes, sí, 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 sí tienes que vigilar qué páginas visitan, con quiénes se comunican y qué acciones hacen desde la web. Y si detectas que acceden a algún contenido poco recomendable para su edad, puedes conversar con tu hijo o con tu hija sobre el tema y bloquear el acceso a ese portal o juego en cuestión. O sea, lo mismo que haces, que no vas a dejar que se junte en la vida real con un amiguito, con una persona que verdaderamente es nocivo, pues lo mismo tienes que hacer en el mundo digital. Ahí les viene una muy delicada, que no proporcionen nunca datos personales. Ustedes tienen que ayudar a sus hijos a crear una identidad digital, limitando la información personal que puedan compartir. Cuando todos creemos un perfil en las redes sociales, es muy importante acceder a la configuración de la privacidad para que no se publiquen de forma automática datos personales que pocas veces tomamos en cuenta. Por ejemplo, dirección física de la casa o el número de teléfono móvil. Cuidado con esos datos. Por otro lado, también hay que crear y gestionar las contraseñas de nuestros niños. Si nuestros hijos son adolescentes, pues coméntales así muy rápidamente. Hijo, hija, tienes que crear passwords únicos. Uno para Facebook, otro para tu cuenta de Gmail o Hotmail. Y recuérdales, por favor, que las guarden en sitios seguros, que no lo van a poner en la computadora en un archivo que se llama claves o passwords. Si no consideran resguardar el acceso a los dispositivos mediante al menos una buena contraseña o si el dispositivo es un poquito avanzado y, por ejemplo, ya tiene acceso por biometría, pídeles que utilicen sus biométricos, la huella digital o el rostro. Eso los va a ayudar muchísimo. La otra recomendación es que, por favor, utilices la protección que ya incorporan los navegadores. Chrome, Edge, Firefox. En fin, la gran mayoría de los navegadores siempre cuentan con aplicaciones para monitorear el uso seguro de Internet y proteger a los niños de contenidos destinados a adultos. En algunos casos es recomendable activar la restricción del acceso según la edad o bloquear de plano las compras a través del móvil o tarjetas en sitios de e-commerce. Ten cuidado porque si no es tu propio hijo, te va a meter unos golazos. Y el más importante de todos, y con este término, presta mucha atención a algún cambio de actitud en cuanto al tiempo que pasa tu hijo en la web. Reciben llamadas telefónicas, por ejemplo, de personas que no conoces o, por ejemplo, han notado que llegan por correo regalos no solicitados o, por ejemplo, no les gusta hablar de sus actividades en línea. Aunque te parecen cosas sin importancia, recuerda, por favor, que los niños deben ser prioridad y cuidarlos es nuestro deber de nosotros. Nadie los va a cuidar. Olvídense de la policía cibernética. Ellos no van a cuidar a nuestros hijos. Somos nosotros quienes tenemos que ver por ellos. Nos escuchamos la próxima semana.